Abajo Cierra Ya te mandé material El video es abajo Si? Dale Ahí en el video Un plato El video El video El video El video El video Bien Apoyar Apoyar es eso Esto lo haces por el tencionador de la maestra? No. Bueno, ella me te la va a hacer oferta porque yo tenciono mucho oferta. Pensá en el aire, pensá en el aire. No, lucháme, lucháme. Tenés confianza. Yo tuve tu edad. ¿Ok? Y siempre lleno de aire. Terminás esa frase, explotás de aire. No solo acá abajo, todo el pulmón. No lo piense el canto, va directamente. Y respirá. ¡Puélvia! 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 abrir y esto, es esto lo que explicó del reloj de arena es esto ¿si? se abre, hace un nuevo y se apoya y si, es muy difícil pero está ahí nada más ¿hasta ahí? ahí ¿sí? si ahora muy bien muy bien, ¿viste como salió distinto?